¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la semana. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con el primer clip que dice ¡Ni de coña acabo de hacer esto! ¿Hacer un wallbang? Vale, ¿no es un rambus? Fijaros en detalle que ha aprovechado la escalera para tomar impulso y luego hacer el puñetero rambus. Fijaros en esto, se engancha y fijaros en este salto. ¡Qué locura! Nunca había visto algo así. Empezamos fuerte. Chicos y chicas, esta promo os interesa porque la Rubet Cup nos ofrece ganar, atención, un millón de dólares y 50.000 dólares en skins gracias a su pique. Pero muchos os estaréis preguntando que la Rubet Cup es un torneo de Counter Strike 2 donde están los equipos que tenéis en pantalla. Equipazos tengo que decir y que podéis seguirlos por las redes oficiales de transmisión. ¿Qué nos ofrece la Rubet Cup? Una Dragon Lore y 32 bachonetas Fade además de dinero. ¿Cómo podemos participar? Haciendo su pique en diario. Chicos y chicas, nos harán 8 preguntas y cuantas más acertemos nos permitirá ganar la cifra que está en pantalla. Eso sí, mediante sorteo. Por ejemplo, ¿qué mapa veremos a principio de Big 9? Pues vamos a poner Inferno. Y así, chicos y chicas, tendremos que hacer las 8 preguntas hasta que completemos el cuestionario y a partir de ahí rezar que nos toque el dinerito. Así que ahora sí que sí, ¡vamos con el vídeo! Vale, segundo clip. Esto ha sido inesperado. Vamos a ver qué hace. La rebotada, perfecto. ¡Me odios! Se acaba de hacer un colateral saltando Nose Cup. Joder, cómo van los clips de VP hoy. Continuamos en este caso con un clip a Deagle. De Jaisis en Faceit. Vamos a ver. De momento llega a 2. Tercero en Edward. En apartamentos. Me cago en la puta de oros. Qué barbaridad de clipazos, ¿eh? Vale, siguiente clip ahora con la Scout. Seguimos en el mapa de Mirage. Se hace el primero, que estaba en jungla. Punta muy rápido el pibe. La gente que utiliza el Scout, o sea, es esquizofrénica del hostio. O sea, van empastillados, ¿eh? Muy buenos saltos. Mata al tercero. Nose Cup Jamsos para matar al cuarto. ¡Mamma mía! Qué clipazo, cabrón. ¡Continuamos! En este caso es Teewee. Vamos a ver lo que hace. No sé si era norteamericano o canadiense. Creo que norteamericano, si no me equivoco. Mata a dos. Tres. Mata a nada. Tres varitas le quedan. Teewee, compañero. Cuatro. Se le apela absolutamente todo. Se rusia el humo. Y se hace un Ace. Pero todo de respect. ¡Mamma mía! ¿Vale? Vamos a ver ahora una triple. ¿Dónde? Si no. En el mapa de Inferno. En la zona de Banana. Me han sacado el 100% de los clips. Ahí tenemos encima Headshot, ¿eh? Más mérito. ¿Se hace el cuarto? Ah, ¿también va a ser Ace? Ah, se lo ha quitado. Estaba cegado. Iba a morir seguramente. Ok. Nuevo clip a Deagle. Seguimos en Mirage. Hasta el primero. ¡Poño! ¡Guau! ¿Cinco? ¡Falló uno! Pero nada. Tremendo clip. ¡Mamma mía! ¡Vemos a Amanek ahora! Mapa. No me equivoco de vértigo. El primero o segundo. Vale. Dice que hay alguien más. Le apoya a su compañero. Ha muerto uno en corta. Uy, se hace a dos a través del humo. Amanek le sigue dando caña. Vamos a continuar. No entiendo el título. Vamos a ver. Vamos a ver los fases dos, tío. Qué barbaridad. Vale, a WP en mano. Mata primero. ¿Outiliza la granada él? Sí, ¿no? Mata el segundo. ¡Poño, ese es wonderful! ¡Mamma mía, cómo va el jugador de Navi! Último clip. Y con esto acabamos la primera sección. El ace más rápido de Counter-Site 2. Vamos a verlo. Perdona. ¿Cómo? A ver. O sea. Vale. Granada. Es más rápido que el que vimos en Miras con el AWP colateral. Estoy flipando. En fin. Segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer flip. Y dice Boeing 747-PIC. ¿Están jugando en Scoutman? ¡Hala! Que están jugando con lo que no hay gravedad. A ver. La cámara del enemigo. Hostias. Es que le ha metido los dos tiros en el aire. Vale. Isaac Aymond. Ve, ve, ve. El primer turco, si no me equivoco. Fijaros su cara. Habéis visto su cara. Tiene cara de decepción, tío. Cara de decepción. Continuamos. En Counter-Site 2. Lo que ves es lo que obtienes. A ver. ¿Cómo? ¿Esto es culpa de la gráfica o ya es que el juego está más roto de lo que pensaba? ¡He encontrado a Superman! Vamos a ver qué nos ocurre. Vale. Bueno. Carencia con la Deagle. ¡Hasta luego, Titán! Cs. 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 Tiene muchos detalles. Con esto acabamos. Cs. ¡No! ¿Por qué? A ver. Bueno. No queríamos un mejor juego. Ahí no tiene, Titán. ¡Hostias! ¡Qué putada! En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre. Espero en corazón que os haya gustado. Y si ha sido así. Repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!